En estos días te estoy hablando de que en nosotros conviven una naturaleza espiritual, la del cielo, la de fe, y una naturaleza carnal, que es la que tiene la tentación y el peso de Adán para llevarnos al pecado. Esta nos lleva al pozo, nos lleva al pozo de la desesperación, nos lleva a la muerte, nos lleva a las frustraciones. Y esta nos lleva a la vida eterna, a la vida abundante de Dios, y nos lleva a las bendiciones del cielo mientras caminamos en la tierra. Entonces, cuando vamos caminando, muchas veces sentimos que vienen vientos que nos quieren llevar para allá, para la maldición, y dicen, no, yo me afirmo en mi fe y sostengo mi vida espiritual. Y entonces, usted va caminando en la vida cristiana y sintiendo que es una lucha. Para algunos la lucha es fácil, para otros esa lucha es pesada. Y para algunos es casi hasta imposible. ¿Y en qué consiste la diferencia de cuánto te cuesta vivir bien la vida cristiana? Depende de cuál naturaleza alimentes. Entonces, cuando estás alimentando tu fuerza, tu naturaleza carnal, escuchando música incorrecta o música que te hablan de violencia, o estás viendo películas que te enseñan antivalores, o estás frecuentando personas o tenés amistades que no entienden tu fe y te argumentan contra tu fe, o cuando le haces caso a tu carne. Si tu carne te dice, enojate, y Dios te dice, mejor esperá y hacé algo sabio, y decís, no, rompo todo, tu naturaleza carnal va tomando fuerzas. Pero si en lugar de alimentar esta, alimentas esta otra, con oración, con obediencia a Dios, con aprender más de Dios, de la palabra, hacer cosas buenas, hacer lo correcto, esta naturaleza va tomando fuerza sobrenatural y crece. Un día hice una demostración en una enseñanza que di en la iglesia, y para que la gente lo pueda entender hice esto, y ya usted va a servir la imaginación para entenderlo. Llamé a una persona y digo, bueno, este cristiano es usted. Y puse un muchacho joven ahí. Y dije, y ahora usted va a ver las dos naturalezas de este muchacho. Entonces, llamé a un jovencito, flaquito, flaquito, que había ahí, le dije, acá está la naturaleza espiritual o la naturaleza carnal de este hombre. Y traje el grandote y lo puse al lado, y le digo, agarralo del brazo y agarralo del brazo. Y ahora, esta va a ser la naturaleza carnal de este hombre. Entonces, les digo, perfecto, creyente, aquel lado está hundido por el peso de la, es el lugar del pozo de la desesperación, el barro, la frustración, todo te sale mal. De este lado está la vida abundante, la luz de Dios, la paz del cielo, el gozo y que todo salga bien. Así que, andá hacia donde vos quieras. Y digo, no, yo quiero la bendición. Y empezó a ir hacia allá. El flaquito, que hacía de su naturaleza espiritual, empezó a tirar para allá también, pero el grandote se lo llevó como una mochila. Se lo llevó para allá y lo puso ahí, dijo, listo, al pozo. Así es la lucha de aquellos que no han fortalecido su espíritu y siguieron alimentando su carne. Entonces, lo que hice después es, bueno, parte dos de la misma demostración, los di vuelta, al grandote lo puse del lado del bien y al chiquitito lo puse del lado del mal. Cuando vos, en vez de obedecer a tu ira, obedeces a Dios, debilitas tu carne. Cuando en vez de mentir por algo, decís la verdad, cuando cambiaste tu junta y esa que te achicaba las cosas, te sacaba de la fe, ya no la tenés más, se debilita, se debilita, se pone flaquita tu naturaleza que te quiere empujar al pecado. Y te tomaste tiempo para buscar a Dios, asistir a una iglesia, escuchar mensajes, fortalecerte. Estás creciendo en tu naturaleza espiritual. Entonces les digo, bueno, ahora vos querés ir hacia dónde, hacia el bien, vaya, le digo, al cristiano. Bueno, claro, el flaquito que representa su naturaleza carnal debilitada empezó a tirar, pero el grandote se lo llevó puesto hacia el bien y llegó al lugar donde quería. Entonces, quiero decirte que miles de decisiones por día alimentan o a este o a este. O alimentan tu espíritu o alimentan tu carne. O alimentan lo que te va a llevar al infierno o alimentan lo que te va a sostener cerca de Dios. Entonces, sé sabio. En cada decisión asegúrate de alimentar tu vida espiritual y dale de comer todos los días y hace que se vuelva gigantesca y fuerte y nadie ni nada te volverá a llevar al túnel, al pozo o al hueco donde estabas o te llevará a un lugar peor ni mucho menos al infierno, sino que tu vida en la tierra será bendita y tu eternidad será bendita con Dios. Que Dios te dé sabiduría y te bendiga. Que Dios te dé sabiduría y te bendiga. ¡Gracias!